De esta manera, se anunció la edición número 24 de la Semana Turística Raimi Yacta de los Chachapoyas 2019, el evento folclórico costumbrista más grande del nororiente del Perú. Lo que nosotros buscamos en la Semana Turística es que disfruten de las diferentes actividades que se tiene, uno de ellos es el tema del albazo, que se empieza a bailar a partir de las 5 de la mañana. Y se termina con compartir, que es un tradicional caldo. También tenemos diferentes actividades, que es el Raimi Yacta de los Niños, las fiestas de mi barrio, hay noches culturales, donde participan las diferentes poblaciones en general, desde los niños hasta los adultos, hasta los estudiantes, las mismas autoridades también, y sobre todo las comunidades. El día 8 de junio es el día central, donde se dan cita las diferentes comunidades, es un promedio de 40 comunidades de distintas partes de nuestra región, y donde cada uno de ellos trae sus estampas típicas. Se vuelve una oportunidad para poder conocer todo en un mismo lugar, que es el día 8, y poder disfrutar de estas actividades culturales, sobre todo que tiene nuestro pueblo. Raimi Yacta tiene como finalidad mostrar la cultura viva, tradiciones y costumbres de los pueblos de Amazonas. Lo que buscamos con esta promoción acá en la ciudad de Lima, es que exclusivamente visiten la ciudad dentro del marco de la semana turística. Se promueve la gastronomía, la cultura, y en este caso ellos puedan elegir a qué actividad durante esta semana turística ellos puedan participar, de acuerdo al tema de la gastronomía, a la visita a los lugares turísticos, y a las fiestas que se realizan ahí. El año pasado más o menos bordearon los 12.000 visitantes, y lo que queremos con este tema de promoción es que lleguen unos 25.000. Esta festividad se celebrará del 30 de mayo al 8 de junio en Chachapoyas.